Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto de Recursos Mundiales de México, WRI por sus siglas en inglés, a este seminario que tiene el nombre de Ciencia Participativa para Calidad del Aire en Ciudades Mexicanas. Bueno, el programa de este seminario es unas primeras palabras de la doctora Beatriz Cárdenas, que es la directora de Calidad del Aire de WRI México y la presentación de participantes. Posteriormente hablaremos de los antecedentes y motivaciones de la campaña de León a cargo también de la doctora Beatriz Cárdenas y posteriormente la doctora Maite Cortés platicará también de los antecedentes y motivaciones de la campaña de Guadalajara. En siguiente término tendremos la participación del doctor Arvin, que es profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Edimburgo, quien nos hablará de la tecnología detrás de los microsensores que se utilizaron en estas campañas y los ejemplos en otros países. Y yo les hablaré también de los conceptos básicos de ciencia participativa y los hallazgos principales de las campañas de medición con estos microsensores. La siguiente, por favor. Tendremos unos tres paneles siguientes en los que se compartirán los testimonios de los participantes de estas campañas y también un panel con autoridades locales que también ellos nos comentarán y nos compartirán qué se puede hacer con esta información que se colectó. Y finalmente tendremos comentarios finales de los panelistas. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos el muy rápido, les les presento a los invitados. Tenemos a Estefany López Murillo, que es directora de gestión de la calidad del aire de la SEMADEP. Tenemos a la doctora Maite Cortés, que es directora y fundadora del colectivo ecologista de Jalisco. Tenemos a Daniel Betancur, que es coordinador de espacios, de espacios públicos e infraestructura sustentable de León. Tenemos también la participación de Juan Manuel Pérez, que es jefe de departamento de análisis de la información de calidad del aire de la SMAOT. Tenemos también a Daniel Romero, director y fundador de espacios y logística de ACA Mission. Y tenemos también a Cecilia Plasencia, que es técnico de base de datos de la SEMADEP. También tenemos a Antonio de Granados, de la jefatura de calidad del aire de la Dirección General de Medio Ambiente, el municipio de León, y a Mario Molina, de coordinador de inventarios de emisiones del RETSE y SEMADEP. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, vamos a tener la participación del doctor Arvin, de la Escuela de Informática de la Universidad de Edimburgo. Yo soy Tania López y, bueno, pues también ya muchos conocen a la doctora Beatriz Cárdenas. Adelante. Digo, la siguiente, por favor. Bueno, Betty, si puedes, por favor, entonces iniciar con la bienvenida y los antecedentes y motivaciones de la campaña de León. Muchísimas gracias, Tania. Y pues bueno, aprovecho este para agradecer a todos y todas quienes están, hoy van a comentar y van a compartir sus experiencias, pero también a quienes están acompañándonos desde, pues de donde estén. Estamos, yo diría que es un motivo de verdad de gusto de tener por fin esta sesión. Ya les platicaremos cómo llegamos a lo que vamos a comentar el día de hoy. Yo les platicaré un poco de los antecedentes y motivaciones de la campaña de León en esta idea de ciencia participativa. Cuando hablamos de ciencia participativa, tenemos varios términos, ya seguramente la doctora Tania López lo comentará, pero cuando estuvimos planeando estas campañas, partimos de dos hechos que queríamos utilizar el método científico para hacer y contestar algunas preguntas, algunas preguntas de investigación. Y hablamos de ciencia participativa porque en este proceso participamos diferentes sectores, diferentes individuos, de diferentes áreas, de diferentes organizaciones, todo con la idea de construir y de realmente llegar a estas preguntas por este método de ciencia participativa. Lo que ustedes verán el día de hoy es justamente los resultados de este trabajo conjunto. Las campañas se hicieron como verán antes de la pandemia, después tuvimos la pandemia y la tenemos todavía, pero eso no retrasó, o bueno, más bien retrasó, pero no impidió que continuáramos con el análisis. Entonces yo les voy a platicar un poco los antecedentes y motivaciones de la campaña que hicimos en León. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, primero lo que ya todos estamos, todos y todas estamos pendientes es el tema de los impactos de la contaminación del aire. Sabemos bien que es un primer, es el primer riesgo medioambiental de mortalidad en el mundo y en México, pero también sabemos que tiene un impacto importante, no solamente cuando hablamos y sobre todo en estas, en esta época, hablar de muertes prematuras o exceso de mortalidad es difícil. Lo que sí sabemos es que hay una, una preocupación no solamente de las autoridades de muchas de nuestras ciudades, sino principalmente de la sociedad civil, la sociedad civil organizada y de la academia. Y ante esto, hicimos también preguntarnos un poco cuál era también la relación con contaminación del aire y cambio climático. Sabemos que están estrechamente ligadas. Entonces la problemática era, en León se ha identificado que tenían una, una identificación del problema de calidad del aire, tienen un sistema de monitoreo. Las autoridades del municipio de León habían estado trabajando en varios temas y empezamos a colaborar con la ciudad de León. Incluso en el 2019 hicimos uno de dos talleres, llamamos hallazgos científicos en contaminación atmosférica, con la idea de tener esta relación entre la comunidad científica local, comunidad científica de otras partes del país y la comunidad científica global. Tratando de hacernos algunas de estas preguntas sobre cómo medimos la contaminación, qué sabemos de las contaminación del aire y el impacto climático. La siguiente, por favor. Y pues una de las preguntas que tenían tanto la ciudad en León como también en la colaboración que tienen con el gobierno del estado, pues era cuál es la exposición a contaminantes. ¿Qué pasa con esta exposición a contaminantes en los diferentes individuos cuando hacemos alguna intervención? En este caso fue muy concreto. La pregunta era, ¿cuál sería, podríamos identificar la línea base y los impactos que tuviera una intervención como una zona de baja emisión? Esa fue la pregunta que nos hicimos en León. Quisiera mencionar también que cuando estuvimos pensando en cómo responder esta pregunta, incluso pensando previo, también identificamos algunos posibles colaboradores. Yo quisiera decir que tuve el gusto de participar en una preparación de una presentación de una propuesta con el doctor Arvin hace algunos años y después nos volvimos a conectar justamente haciendo esta pregunta, haciéndole esta pregunta a él. ¿Podríamos con la instrumentación que él ha desarrollado, podríamos contestar alguna de las preguntas que teníamos ya identificadas en León? Y fue así como surgió esta otra colaboración que ya más adelante también él comentará a detalle. La siguiente, por favor. Y bueno, esta colaboración, entonces, como comentaba, hicimos este taller de hallazgos científicos. Lo hicimos tanto en Jalisco como en el estado de Guanajuato. Hicimos esta conexión con el doctor Arvin. Invitamos también en esos momentos cuando empezamos a identificar qué hallazgos científicos y qué retos teníamos en términos de la contaminación atmosférica. Pues surgió el tema, supimos ahí que había un interés de una zona de baja emisión en León y que querían hacer la determinación de la línea base. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que yo creo que esto va a ser muchísimo más es explicado por la doctora Tania más adelante y para nuestros otros colegas, pues es en esta idea de preguntarnos, hacernos las preguntas científicas. ¿Podemos a través de un estudio con equipos, con mediciones en calle, determinar la línea base tanto en Guadalajara como en León? Las preguntas fueron diferentes, ya lo comentará seguramente la doctora Maite Cortés para el caso de Guadalajara, pero en el caso de León también era la pregunta de ¿podemos hacer algunas mediciones que nos pudieran dar la línea base antes de una intervención? La siguiente, por favor. Yo creo que es todo, son algunas imágenes, ya el resto de los panelistas van a platicar. Lo único que yo diría es que hoy estamos compartiendo con todos ustedes, la audiencia, pero también volviéndonos a reunir quienes participaron en este proceso de ciencia participativa, no solamente en León, en Guadalajara. Pues de antemano un agradecimiento por esta colaboración, por esta suma de ideas y suma de trabajo en calle. Esto fue muy importante y creo que en ese sentido deberemos sentirnos satisfechos y bueno, veamos qué resultados nos podemos escuchar hoy y sobre todo qué nos dicen estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Pues yo doy paso ahorita a la intervención de Maite. Por favor, Maite, si nos comentas también los antecedentes y motivaciones de la de Guadalajara. Hola, sí, con mucho gusto. Desafortunadamente no sé por qué hoy el Zoom no me deja abrir mi cámara, pero me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. He tenido la enorme satisfacción y fortuna de trabajar con la doctora Betty y con varios de ustedes, también con la doctora Tania desde hace ya varios años. Para nosotros en Guadalajara, y hablando de las motivaciones y los antecedentes, por un lado veníamos de haber hecho, entre otras cosas, el estudio más de una década de aire sucio, que fue parte de nuestro trabajo con el apoyo de la Fundación Hewlett, donde estuvimos revisando también con el apoyo técnico del doctor Álvaro Osornio, pues unos cruces entre salud y sobre todo picos de ozono y picos de partículas 2.5 a lo largo de 11 años de datos que teníamos. Entonces, cuando la doctora Betty nos invitó a trabajar en esta campaña de ciencia ciudadana o ciencia participativa, pues nos dio mucho gusto tener esta oportunidad. Por eso, para nosotros la motivación de poder hacer un ejercicio a nivel de calle, de qué estaba pasando cuando caminamos o andamos en bicicleta, buscando un estilo de vida más saludable y, digamos, como cumplir con las agendas de desincentivar el uso del auto, pues nos pareció una oportunidad de oro. No sé si me puede apoyar Mercy con la siguiente. Entonces, bueno, a partir del estudio que hubo en León con los sensores, el CEC se integró a la comunicación con él para solicitar que se efectuara en Guadalajara y después el CEC se sumó a la iniciativa de WRI para colaborar en el diseño e implementación. Fíjense que esta parte del diseño e implementación fue muy significativo. Como pueden ver aquí en la foto, estuvimos un equipo muy grande, entre otros nuestra amiga y colega también Verónica Garibay y también la doctora Molina, pues porque estuvimos haciendo bastantes ejercicios de planeación y de revisión de qué datos teníamos, cómo los podíamos generar, cómo se podía organizar la información, etcétera. Entonces, fue realmente también, por ejemplo, ahí está la CEMADET y, bueno, otros actores muy relevantes. Realmente sí fue muy importante junto con Fanny, que estuvimos discutiendo dónde serían las mejores partes de la ciudad para poder desplegar los equipos, las rutas. Entonces, esa parte del diseño en términos de ciencia participativa fue algo que enriqueció mucho a todos los que trabajamos en el colectivo. El siguiente, por favor. Porque cuando hablamos de colaboración y ahorita que vamos a entrar un poquito a planeación y difusión, realmente es muy relevante cómo cada quien tiene sus puntos de vista, sus experiencias. Ahorita vamos a hablar de algo de los retos, por ejemplo, el reto de la logística, ¿no? Que es parte de lo que vamos a comentar. Porque entre otras cosas teníamos que custodiar los equipos fijos, cargar cada día los equipos móviles y entregarlos a las personas cada mañana. Por ejemplo, las personas del gobierno de Guadalajara, por sus horarios, pues ellos no tenían, digamos, no cubrían en su horario de trabajo de las 8 a las 9 de la mañana, que era la hora en la que necesitábamos entregar a las personas los sensores móviles, ¿no? A ver, déjenme ver aquí. Ok. En la planeación y difusión de la campaña, como ustedes pueden ver, en la parte de la derecha tenemos el material, digamos, articulador o a partir del que estuvimos haciendo el trabajo y como sintetizándolo, ordenándolo, aniliándolo. Y pues es la campaña de medición de contaminantes a nivel de calle. En la zona centro de la ciudad de Guadalajara es muy importante y para nosotros era fundamental responder a las preguntas de qué se estaba haciendo, con quiénes que se involucraban y sobre todo para qué, ¿no? Y algo que nos pareció importante y relevante fue clasificarlo o categorizarlo como un ejercicio de ciencia ciudadana para la medición de contaminantes en el aire de la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Desde luego por medio de sensores hijos y móviles, como se va a explicar un poco más adelante en la parte técnica. Y durante cinco semanas, en los meses de enero y febrero de ese año. Como ustedes saben, pues ya después llegó la pandemia y se complicaron cosas, pero la verdad es que sí fue un ejercicio sumamente relevante. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, Maite, muchas gracias. Yo creo que damos, si tú ya terminaste tu intervención, podemos dar la palabra a la doctora Arvin o quieres hacer un último comentario. Nada más, nada más quisiera agregar algo, Tania. Muy rápidamente. La verdad, en el tema también de quienes estaban involucrados, además, desde luego, de la SEMADET y el municipio de Guadalajara, fue muy importante que se unieran algunas otras personas, colegas y aliados, como en este caso los bicimensajeros, porque fue muy difícil y eso es algo que quiero aportar en la parte de cómo es organizar un ejercicio de ciencia ciudadana que necesita tanta consistencia. Fue difícil encontrar voluntarios que estuvieran dispuestos a ir en fines de semana en días inhábiles y sobre todo en ese horario todos los días de manera consistente a lo largo del tiempo del estudio. Entonces, eso fue un reto grande y sí estamos muy agradecidos con la gente que participó y que se aplicó y que además logramos hacer relevos de otro tipo de cosas y retos. Y por último, ¿para qué se está haciendo? Y eso es parte de lo que nos parece tan relevante poder responder ahora que tenemos los datos, es lo que queríamos era obtener datos sobre la exposición a partículas suspendidas de peatones y ciclistas que circulan por diversos puntos de la zona centro. Entonces, bueno, ya a la hora de ver los resultados, vamos a ver qué sucedió ahí. Gracias. Gracias, Maite. Pues a continuación tenemos la intervención del Dr. Arvin. Dr. Arvin, usted necesita compartir. Ah, ya está. I need to share my screen. Yes. Yeah, of course. Okay. So, is my screen... Screen shared now? No, todavía. Not yet? Not yet. Okay. So, the button for sharing the screen used to be here. It's not here anymore. Está en la parte inferior, casi en medio. Está en verde. It's not there. It was there before. Okay. I found it. Can you see my screen now? Sí. Sí. Okay. Um... Solo que todavía está en formato de presentación. Okay. Okay. Um... Okay. Okay. I... Okay. Are we ready? Okay. 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 Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much for the invitation. It is wonderful to reconnect with Dr. Beatriz Cardenas' HANA team in Mexico and also with Mayte Cortez when we visited her in Guadalajara. It is fantastic to see the work that we started in 2019 has now flowered into this wonderful project where we're going to see all the results today. So what I'm going to talk about today is to give you a general overview as to how this kind of data that we collect can be used to assess health effects of air pollution. And we are working on different projects around the world, mainly looking at the effect of air pollution on young asthmatics, on pregnant mothers in Delhi, and also looking at air pollution and older asthmatics in London in the inhale projects. So the Daphne projects and inhale projects are two large projects which use the same sensors as we used in Leon and Guadalajara, but there is an additional sensor called the RESPECT sensor that measures the response of the body to air pollution. In this respect, I need to highlight the contribution of Zoe Petar, who is listed here. So Zoe Petar was the one who went to Mexico City, carried all the sensors there, and then trained the people in the use of the sensors and mounted it up and made sure everything worked. And so she had a special contribution to make here. So what we are looking at in the projects around the world using those sensors we used in Mexico was what are the short-term effects of exposure to particle matter, nitrogen dioxide, and ozone on asthmatics in particular? And can we derive an exposure response relationship? And then how do we characterize not just the concentration of PM, but also what is the composition of PM? So one lesson that you should take from this is that it's not just the concentration which matters of PM 2.5, but also what matters is the composition of the PM 2.5. And the composition is different in different microenvironments. So we have different toxic effects in different microenvironments. So that is what we are looking at in different projects. So I'm going to give a very quick overview because 10 minutes is too short a time to cover all the projects. So I'm just going to tell you, give a very big overview. So these are the stationary monitors that was used in Leon and Guadalajara. And these are the personal exposure monitors that were used, which is clipped onto the belts. And this is called the airspec stationary, and that measures PM 2.5, PM 10, PM 1, every 30 seconds. I'm sorry, every five minutes, and also concentrations of nitrogen dioxide and ozone. And this personal monitor measures PM 2.5, PM 10, and PM 1, and temperature relative humidity. And that is passed onto a mobile phone, which is uploaded to the server via the cellular network. And this is the device, which is called the respec, which is worn as a plaster on the chest, and that measures the respiratory rate and flow. So this measures exposure, and this measures the response. So we can derive an exposure-response relationship from that. And this is a back-end where the data is uploaded to the server. And this is a dashboard where you can see the data, where the people are moving around when they are wearing the sensors. So this is what's called a spatial-temporal data, where you can see over time as to what the values are. And you can also view this on the map as to where the person is and what the exposure levels are at that point. And this shows this in greater detail. And this shows you the map in London when a person is moving around as to what the levels are. And this gives you the heat map as to where there is high concentrations in these places and lower concentrations in other places. Okay. So the other sensor that we use is called the – it measures the breathing rate and flow. So this is what you get. It measures when you're inhaling and exhaling, inhaling and exhaling. So you can see the breathing rate and the breathing flow, which is used in the project that I just mentioned. And just to reiterate, we get data at minute-level abstraction. So what you see here is 60 minutes' worth of data. There are 60 pixels here. And then you have 24 such lines, which gives you 24 hours' worth of data. So you have PM2.5 exposure, the exposure to light levels, and various other data that you get from the airspec personnel. And this is the airspec stationery. And then we analyze this data in order to extract exposure-response relationship. So I mentioned – so this is an example of a deployment in London, in central London, in Kensington, near Imperial College. And what you can see here is the different sensor, the NO2 sensor, the O3 sensor, the NO2 ozone, and nitrogen dioxide. And what we also get in collaboration with one of the professors in Imperial College, Professor Alexandra Porter, is that we collect these leaves, which have deposits of PM, particle matter, and then we look at this under the microscope. And then we see what are the different kinds of pollutants in the air. And then we relate that to the PM2.5 concentration. So this is a way in which we can predict, develop a model to predict chemistries in a given microenvironment. And so this is some recent work, which is very useful, which tells you what are the different concentrations of aluminium, of calcium, of potassium, sodium, magnesium. And then we can actually say what percentage there are in different sizes, between 0 to 2.5 microns and 0.5 to 1 microns, 1 to 2.5, et cetera. So this gives us the concentration, the composition, along with the concentration, which is very useful in trying to determine. And then we can collect a lot of data here, for instance, on the breathing rate, the activity levels, and also the personal PM2.5 exposures. And then we can study these in terms of what happens at different times of the different days of the week. What is the exposure on a Friday as opposed to a Saturday, Sunday, Monday? And also what is the exposure for different hours of the day for different subjects? You know, what are the exposure levels at different? So you can compare across subjects and within subjects, and also for different days of the week. And then we can see the exposure, PM2.5 exposure, over a period of two weeks for each of these subjects, who are asthmatic subjects in London that we are collecting data. And then we can derive what is known as an exposure response relationship. In other words, for different delays of the time of exposure, when do you see the effects in changes in breathing rate? So in the case of asthmatic patients, we find that in the first 15 minutes is the greatest effect that you find on people with asthma. And then we also find an effect between six and seven hours. In other words, there is an immediate effect, and then there is a delayed effect. And we obtain this by analysing the data coming from the personal exposure monitor, the PM2.5 exposure data, which comes once every 30 seconds. And we get a minute average of that. And we also get the data from the response changes in breathing rate, which, again, we get it at minute level. So we can analyse these two to actually get the exposure response relationship. So I can hear the beeps, so I will finish. And then we can actually do this for the entire cohort. We can see for some patients, the green one is when they see a response almost immediately after they're exposed. And the red ones is there are no response. So what this means is that different people, different asthmatics, have different responses to air pollution. And we are trying to analyse that so that we can actually run a model on your mobile phone and say, for your particular exposure response relationship, can you go out today? Can you play if you're a child? Or should you stay at home today? And also give suggestions for activity and clean routes. So what you see here is a very good example of how the data that you collect can be used to give feedback to people who are vulnerable to air pollution. And we do this in a way that you can do this on their mobile phone. So this is a great scientific advance so that by combining wearable sensors, you provide insights into short-term health effects of air pollution, especially for asthmatic patients. And traditionally, only PM concentrations have been used in studying health effects, but also the composition of the airborne particles will be important to understand the toxic effects of air pollution. So what I've given you is a very quick insight into about five projects which are taking place in different parts of the world. And I've only covered a very small amount of that to give you an idea as to what else can you do with the sensors and the air quality that you get, the air quality information. You can put it to a very useful purpose. That's what the message coming out of this is on the research side. Thank you very much for that. I hope I have kept to the time. Thank you very much, Dr. Arvind. Just these measurements that are made with these devices are extremely important for epidemiological studies. Correct. Yes. Yes, exactly. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, continuando con la siguiente presentación, yo les voy a platicar acerca de algunos conceptos de ciencia participativa y algunos hallazgos o los principales hallazgos de las compañías de medición con estos microsensores. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Bueno, la primera vez que comentaron que comentaron que se trata esto de la ciencia participativa y que es justamente involucrar a otros sectores dentro de la creación o co-creación de conocimiento técnico-científico. Básicamente, la definición de ciencia participativa es un proceso en donde participan no profesionales en la investigación científica, en donde su contribución puede ser por recursos, con recursos, formulación de preguntas, recopilación de datos o interpretación de resultados, que es parte también de las actividades que hemos llevado a cabo con estos tres sectores. Y, bueno, pues, solamente recordarles, bueno, los pasos del método científico, que es la observación, la formulación de hipótesis o de preguntas de investigación, la experimentación para ver si estas hipótesis son correctas o no, y pues la formulación de conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, este proceso está íntimamente ligado, pues, con el proceso operativo de llevar a cabo, pues, una investigación. Entonces, muy rápidamente, una etapa inicial es, pues, la identificación del problema local, que en este caso, pues, es el problema de contaminación del aire en las dos ciudades. Y, bueno, preguntarnos si el enfoque de ciencia participativa es adecuado, que en ese momento lo era, porque estaban muy entusiasmados todos los demás actores en hacer este tipo de investigación o co-creación de conocimiento. Y, bueno, también en una siguiente etapa, pues, la etapa de preparación, los primeros pasos, la conformación de los equipos, la definición de las preguntas de investigación, que también ya se han comentado algunas de ellas, la capacitación de los participantes, que como comentó el doctor Arvin, Zoi Petart vino a dar las capacitaciones al equipo de León, y a su vez León dio las capacitaciones al equipo de Guadalajara. En cuanto a etapas del desarrollo, bueno, pues, se generaron estas preguntas de investigación para justamente elaborar las estrategias de muestreo y de análisis de datos, almacenamiento y disponibilidad de los datos y la recolección, en la que, pues, ustedes han visto en las diferentes fotos las diferentes reuniones que tuvimos con los diferentes sectores. Y una etapa, pues, final de análisis y reporte, que es la que, en la que me voy a centrar en la segunda parte de la plática. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo mencionamos. Consideramos que es muy importante el involucramiento de diferentes actores. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, dentro de este proceso de involucramiento, todos los participantes de diferentes procedencias sociales, pues, se sensibilizan del problema de contaminación del aire. También, como parte de nosotros, como parte de estos sectores, pues, también compartimos cuáles son los efectos de la contaminación del aire, que el doctor Arvina también ha comentado. El empoderamiento, una vez que las personas saben o tienen un conocimiento más profundo del problema y de sus efectos, pues, son capaces de demandar mejor calidad de vida, mejor calidad del aire. Y, en cuanto a la eficiencia de la aplicación de medidas, pues, también el que el involucrar a personas y a diferentes sectores hace más fácil que la implementación de medidas se lleve a cabo desde los diferentes sectores. También la transparencia de procesos. Todos estamos involucrados y, en términos de transparencia, todos saben qué está ocurriendo. Y, en cuanto a la maximización de recursos, pues, sí debemos decir que esta investigación se hizo con recursos mínimos, recursos que todo mundo aportó en otro contexto, pues, hubiera salido este tipo de investigaciones, pues, muy, muy, muy cara. Pero tenemos, por otra parte, este enriquecimiento de la gente que participó. Y, ahorita, en los siguientes paneles, pues, lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, con los retos, que también ya se habló hace un momento, pues, sí hay retos, porque cuando involucras más actores, pues, hay un mayor esfuerzo en los procesos de logística, de capacitación, de seguimiento del trabajo operativo, que, afortunadamente, con el dashboard que tienen estos equipos, es muy fácil dar seguimiento a la información que se está transmitiendo directamente a la nube. Y, bueno, pues, exige también un acompañamiento de los especialistas en la investigación científica, evidentemente, que lideran el proceso en campo, y, sobre todo, para garantizar la recolección de datos adecuada para poder hacer un buen análisis estadístico. También requiere de la motivación constante de los involucrados para cumplir las metas propuestas, que es también un reto que nos compartió Maite. Y la depuración de datos es fundamental para obtener resultados, que esto tiene que ver ya con la etapa final del tratamiento que se le tiene que dar a los datos para poder tener una base de datos confiable. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos dos capas en el, dos capas de las que tenemos que hablar del proyecto en general. Tenemos unos objetivos que fueron planteados en términos de la ciencia participativa, que era, bueno, ver que a través de este proceso, cómo, cómo puede ser transformador para la gente que participa en este tipo de, de proyectos. Pero tenemos una segunda capa, que es los objetivos específicos de las campañas de medición. Y bueno, lo que perseguíamos al inicio y es, era saber si los, los dispositivos generaban información de utilidad para poder hacer una, para poder hacer algunas interpretaciones en relación a la contaminación del aire en cada ciudad. Generar datos que, que permitan explorar las diferencias temporales y espaciales de las concentraciones. Y bueno, también evaluar la variabilidad espacial de las concentraciones en las rutas peatonales y ciclistas. La siguiente, por favor, también ya se habló un poquito de eso para no detenerme mucho ahí. El doctor Arvin ya les presentó los equipos. Yo nada más les quiero precisar que en León se llevó a cabo la campaña de medición del 19 de octubre al 5 de diciembre del 2019. Y en el caso de Guadalajara se llevó a cabo del 10 de enero al 17 de febrero de los minutos. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, en estas reuniones que tuvimos de preparación, pues vimos diferentes perspectivas de donde se iban a instalar los, sobre todo los equipos fijos. Y bueno, pues a partir de una serie de información que recopilamos, tanto de gabinete como la propia experiencia empírica de las personas que viven, se seleccionaron los diferentes sitios. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente, ya me voy muy rápido porque ya, ya estoy sobre el tiempo. Como les decía, aquí ven los puntos en donde se ubicaron las estaciones, perdón, los equipos fijos y en rojo y verde las rutas peatronales. Y en azul fuerte las, en azul, los diferentes azules, perdón, las rutas en bicicleta. Bueno, aquí pueden ver la variabilidad diurna o el comportamiento horario de los datos que se colectaron en estos puntos fijos. En su mayoría, lo que podemos decir es que los sensores, si capturan la variabilidad diurna, capturan la variabilidad diurna, tanto del dióxido de nitrógeno como del ozono, como de las PM2.5. Aquí tenemos un pico importante que es del Instituto Tecnológico, pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle por el tiempo que tenemos. Nada más aquí quiero llamar la atención de que en promedio las concentraciones de los sensores fijos son más elevados en que las estaciones de monitoreo, particularmente en dióxido de azufre y de ozono. La siguiente, por favor. Esta es la representación en mapas de la información que se tomaron en las diferentes rutas peatonales. Estos se hizo una normalización de la información con el Z-scort en el que lo que se pretendía era tener un valor de referencia para poder decir dónde están los hotspots y dónde no están. Los valores rojos son los hotspots que les decimos y que son valores que están por arriba de la media de todos los valores. Y los valores que están en azul son los valores que están por debajo de la media. Entonces, con esta representación, pues podemos afirmar que estos equipos son capaces de mostrar una diferencia espacial entre las diferentes rutas que se hicieron. La siguiente, por favor. Adelante, la siguiente. La siguiente, porque si ya no me va a dar tiempo de dar demasiados detalles. Bueno, en el caso de Guadalajara, aquí pueden ver las rutas peatonales en azul, perdón, en verde y en rojo. Y la ruta que se hizo en bicicleta en color azul. La siguiente, por favor. Y los sitios. Al igual que en el caso de León, los microsensores sí son capaces de representar esta variabilidad diurna de los contaminantes que se midieron. A diferencia de León, en promedio, las concentraciones de los sensores figos son similares que los de la estación de monitoreo, que en este caso era la estación centro. A diferencia de León, en promedio, las concentraciones de NO2 y de ozono son más bajas que la de la estación de monitoreo. Pero, como pueden ver, representa bastante bien la variabilidad diurna de este tipo de contaminantes. Es la siguiente, por favor. También esta es la representación en mapas de lo que les comentaba. Aquí yo nada más llamo su atención para decirles que estos equipos son capaces de mostrar información con variabilidad en el espacio. y que eso nos permite hacer análisis muy puntuales al tener este tipo de información y que nos puede servir también para identificar cuáles son las principales fuentes y cuáles son las principales fuentes. Bueno, es importante decir que las mediciones que se obtuvieron a nivel de calle pues tienen una influencia importante de fuentes de emisión, por ejemplo, de fuentes vehiculares o de puestos de comida o comercios que emiten contaminantes a diferencia de lo que las estaciones de monitoreo deberían de reportar que es una exposición general de la población. Entonces, es importante saber que si bien los dos miden calidad del aire, sus objetivos y alcances son distintos y son resultados que no necesariamente son comparables. La siguiente, por favor. Un hallazgo interesante fue que en general se observó que en los lugares con mayor afluencia vehicular y calles estrechas y que además tenían edificaciones altas, se encontraron mayores concentraciones. Eso fue algo en que en general se encontró. La siguiente, por favor. Y bueno, la presencia de actividad comercial, lo les decía, pues tiene una influencia en la exposición de la población y pues esto es muy importante para la reubicación o el diseño urbano. La siguiente, por favor. También otro hallazgo interesante que es un indicio también a partir del análisis que se hizo, es que la presencia de parques, jardines y espacios libres parece influir en la reducción de los niveles de PM2.5, aún en áreas con un tránsito vehicular importante. Entonces, ahí ya tenemos indicios de que muy probablemente estos microambientes estén teniendo un impacto positivo en la exposición, pero ahí todavía se necesita hacer estudios con más profundidad y más alcance. Entonces, pues bueno, esto es todo por mi parte. Les comentaba que vamos a generar en los siguientes meses un reporte con mucho más detalle de los resultados, así como un documento de publicación sobre la ciencia participativa y el contexto de la ciencia participativa y estas campañas. Y bueno, creo que ya vamos un poquito atrasados. Yo, entonces, pues vamos a dar paso al panel de testimonios de los participantes, que estas son personas, la siguiente, por favor. Son personas que estuvieron en la calle haciendo las participaciones, por eso nos interesaba mucho que nos compartieran y que nos dijeran o contestaran esta pregunta, ¿cómo o qué cambio en su conciencia sobre el problema de contaminación del aire y qué retos se enfrentó al involucrarse en las campañas de mediciones? Y bueno, pues podemos irlos llamando en el orden que están. Maite, por favor, también una participación de dos o tres minutos, por favor, para no extendernos mucho. Sí, gracias, Tania. Yo también sería muy breve y más bien en el sentido que les decía, porque esto se vincula con la parte del diseño de las rutas, que lo estuvimos considerando bastante. Entonces, digo, en mi caso, más que cambiar la conciencia, digamos, se profundizó el hecho de que diseñar, el hecho de que sea ciencia participativa no quiere decir que no vamos a tener rigor en el diseño del estudio, en las variables y en los resultados que estamos buscando. Entonces, creo que eso quedó todavía más claro. Y al hacer el ejercicio, el hacer el ejercicio nos permite verlo de manera muy precisa, ¿no? Incluso también desde la perspectiva ciudadana, comprender las diferencias entre medir y estimar, los modelos que se usan, toda esa parte que es realmente, pues, muy valiosa, ¿no? Yo creo que lo que es uno de los, digo, yo que soy pedagoga, me parece que el aprendizaje significativo, experiencial, de tener tú un aparato, un uso de una tecnología y ver cómo se va a traducir en información que sirva y que podamos articular en mensajes y que nos permita llegar, por ejemplo, a gestionar políticas públicas. Toda esa parte me parece que es lo que es sumamente enriquecedor. Y también ver los retos que tiene de los tiempos, del clima, además de la parte logística, de los voluntariados y los horarios, ¿no? Pero que realmente se tiene que diseñar para que los datos que se produzcan no sean solamente datos, sino se conviertan en información que nos permita, pues, movilizarnos en algún sentido, ¿no? Informado, generar evidencia. Sí, gracias, Maite. Sí, sí, indudablemente no hay que perder el punto de vista del rigor y justamente por eso es que se atiende a una, a las fases de cómo se hace esta creación de conocimiento científico. Adelante, Daniel. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, Daniel, gracias. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, Maite. Muchas gracias al doctor Arvin y también a Beatriz. Pues ha sido un placer ayudarles a recabar esta información que evidentemente ayudará a la planeación de las ciudades futuras. Entonces, pues bueno, hago una pequeña introducción. Yo soy parte del sector de transporte de Última Milla, aquí en la ciudad de Guadalajara, en el nicho de ciclo logística. Desde el principio de nuestras operaciones, nuestra filosofía fue ofrecer servicios de transporte cero emisiones y gestión responsable de los procesos de logística. Por lo que nos sentimos, pues, la verdad que muy acordes y muy alineados al proyecto y con gusto ayudamos. Entonces, los retos que enfrentamos al ser transportistas van más allá de la campaña piloto. Pues día a día podemos observar el uso masivo de vehículos que contaminan nuestro aire. Sabemos que el sector, en este caso el sector de Última Milla, el sector de transporte, es indispensable para la cadena de suministro. Sin embargo, gracias a este tipo de campañas podemos medir y conocer el impacto que tienen dentro de las ciudades. Entonces, pues bueno, muy agradecidos y felices de ayudar. Estaremos al pendientes de la información conforme se vaya consolidando. Muchas gracias, Daniel. Yo también olvidé decirte que, bueno, olvidé comentarles que Daniel fue el que hizo los recorridos en bicicleta de Guadalajara. Y, bueno, pues, evidentemente hubo retos que afortunadamente se solventaron. Y, Daniel, pero tú a partir de esta experiencia, ¿qué percibes ahora de la contaminación del aire? ¿Ya lo ves como un problema de salud pública? Para mí, lo más interesante es poder ir sacando de estos hotspots, como comentas, de estos lugares donde las concentraciones son muy altas, poder ir haciendo estrategias para empezar a sacar vehículos, hacer zonas de bajas emisiones. Entonces, creo que eso sería lo más interesante. Y en mi sector se me hace que tiene una parte importante que ofrecer al ser un servicio de cero emisiones. Entonces, creo que es parte de las soluciones. O sea, es parte de ir planteando los retos a futuro, ¿no? O sea, ¿dónde hay que actuar? Entonces, sin esa información, pues, la verdad es que muy, muy difícilmente podríamos actuar en secciones o en lugares específicos geográficos, ¿no? Donde estén esos puntos de alta de muchísimas emisiones. Sí, sin duda, Daniel. Ustedes que además todo el tiempo andan en la calle, ¿no? Exponiéndose justamente. Totalmente. Tienen muchísimos retos el estar en la calle. Pues, obviamente, nosotros estamos respirando junto con todas las personas que trabajan y viven y transitan en estas zonas, pues, en toda la ciudad, ¿no? Entonces, pues, hay que conocer los datos para poder tomar acciones. Creo que esa sería mi principal reflexión. O sea, conocer los datos da la pauta para tomar acciones. Indudablemente. Y esa es justamente la intención. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos con los siguientes panelistas. Ceci, ¿estás por ahí? Hola, sí. Ceci, estuvo haciendo recorridos con los equipos portátiles. Pues, adelante, Ceci. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme como parte de los testimonios de los proyectos. Pues, yo, aparte de que estuve acompañada con varios de los muchachos de aquí del CIMAG, junto con Molina y, además, chicos de servicio social, hicimos una de las rutas. Y, pues, básicamente, pues, mi función es la revisión de datos de aquí del CIMAG, con lo cual pude ver las tendencias que eran muy similares a lo que interpretamos en las mediciones a nivel peatonal. Y, pues, esto nos hace una serie de difusión a la ciudadanía que sí es un problema a la salud en el tema de contaminación a norperica. Que, aunque se conozca el impacto y que se visualiza una capa de smog en la ciudad en comparación a un área rural, la mayoría de la gente no lo toma como importancia para realizar actividades. Y esto podría apoyar a que la gente visualice y ponga su granito de arena para amenerse las misiones. Mi punto de vista es que, pues, se cree conciencia en la importancia de las estaciones de la red, porque en su mayoría la gente no conoce cómo son, qué hacen, cuál es la utilidad. Y esto podría ser una pauta para que se llegue a notar y de ahí saber la importancia de por qué se mide el cumplimiento de las normas, los datos generados para el bienestar social y con ello tener más claridad de la problemática y la implementación de acciones para la reducción de fuentes emisoras o procesos industriales que puedan optimizar con ayuda a diferentes áreas de la secretaría, claro. Y poder cumplir con los estándares, pues, tópicos de la calidad de una vida óptima, ¿no? Lo anterior lo menciono porque hago hincapié en que estos proyectos de sensores hicieron mediciones al nivel de caña, ponen en contexto a mucha gente, que existen estudios que, pues, tienen esta importancia, esta ayuda. Y, pues, se tiene así como los puntos que ustedes dicen de mayores concentraciones, que la edificación y la ayuda de parques, pues, sí es considerable tener en una ciudad. Y la gente, pues, tiene que tener en cuenta las aportaciones que ellos mismos generan para, pues, poder minimizar impactos. Pues, pues, ¿qué más? Pues, yo pienso que sería más como, aquí uno de los retos que tuvimos al principio fue que no se sincronizaban los sensores con la parte que nos colocábamos en el cuerpo, por lo cual se identificaron el equipo con el aparato de, el pequeño que ya simulaba la respiración. Y, pues, nada, pues, esos proyectos son muy fundamentales para enriquecer la bibliografía en el estudio de la calidad del aire y, pues, con ello, pues, darlo a conocer a la sociedad. Sí, muchas gracias, Ceci. Seguramente, como dices, el tema de contaminación del aire es complejo en muchos sentidos, pero me parece que con este tipo de esfuerzos y de ejercicios, creo que las personas van teniendo un poquito más de sensibilidad de este tipo de, de, bueno, sobre todo cuáles son los efectos que, bueno, haremos hincapié todo el tiempo que los efectos de la contaminación del aire, pues, específicamente en la salud, los que estamos comentando, aunque obviamente hay otro tipo de efectos y que también tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, pero, pero sí, me parece que este tipo de ejercicios, pues, puede ayudar a, a concientizar, creo que ese es nuestro, nuestro camino en este tipo de, de, de esfuerzos. Y, bueno, pues, Toño, ¿qué nos, qué nos puedes compartir? Toño, Antonio Granados, este, él hizo recorridos tanto a, 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 los peatonales como los de bicicleta en León. Adelante, Toño. Hola, buena tarde. Y, pues, antes que nada, gracias, Tania, Peti, a mí, por, por, eh, traer este tipo de proyectos, eh, aquí al municipio, de verdad, que, pues, nos sirvió de bastante, eh, nos abrió mucho el panorama para darnos cuenta de lo que realmente está expuesto el ciudadano, eh, en la calle, o al estar haciendo nuestras actividades cotidianas, porque si bien contamos con una red de, de monitor ambiental, eh, bastante, eh, bueno, cubre bastante espacio en el municipio, pero ya, eh, lo que respiramos el día a día en nuestra actividad diaria y los diferentes, eh, puntos de contaminación que se generan, eh, eh, ahorita, pues, gracias a este proyecto nos damos cuenta ya con, con lo que nos presentaste en los resultados, eh, nos permite llevar a cabo acciones más específicas para, eh, 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 disminuir un poquito la concentración y, pues, por ende, disminuir los impactos que se van a tener hacia la salud. De hecho, gracias al proyecto, eh, nosotros pudimos, teníamos en puerta ya la instalación de, de la red de sensores de bajo costo. Entonces, gracias a esto nos dimos, eh, un poquito más de idea de dónde poder ubicarlos, eh, y las diferentes, eh, problemáticas que se pudieran presentar. E igual, eh, tuvimos lo del proyecto de, de sensibilización ciudadana. Les platicamos lo que se hizo con ustedes en dos mil diecinueve y la mayoría de personas, esto se hizo totalmente con los ciudadanos, decidieron, eh, llevar a cabo proyectos en beneficio de la calidad del aire. E igual, pues, lo de la zona baja en emisiones, que, pues, ya como comentaste hace, hace un rato, eh, se viene trabajando. Entonces, nos permitió, eh, este proyecto llevar a cabo, o establecer líneas estratégicas un poquito más específicas y ya más aterrizadas, pues, a las problemáticas que tenemos en el municipio. Toño, tu micrófono está apagado. Ay, perdón, perdón, ya estaba hablando. Muchas gracias, Toño. Este, sí, lo que quería resaltar es que en las, eh, rutas ciclistas que tú hiciste, también encontramos varios hotspots que son importantes, eh, de estudiar y sobre todo, tal, tal vez, pensar en una, en rediseño, ¿no? Tal vez de la, de la, de la, de la ruta ciclista que ahorita está en, en León. Y, eh, sobre todo porque, eh, al ir en bicicleta, pues, uno se está exponiendo más al hacer más ejercicio, ¿no? Entonces, eh, podría también servirse para un, servir esta información para un rediseño de las rutas ciclistas. Gracias, Toño. Y bueno, pues, eh, eh, no sé si está Mario. Parece ser que tuvo una emergencia o si está por ahí. Sí, me acabo, me acabo de conectar ahorita de, de a rápida. Muy bien, gracias, Mario. Pues, eh, Mario es, este, eh, es, eh, personal de Semadet y Mario nos estuvo ayudando con la descarga de información de los, eh, 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 de los equipos, eh, fijos, ¿no? Entonces, Mario, pues, lo que, adelante con tu comentario. Muchas gracias, Tania. Buena tarde a todos. Gracias por, por el tiempo. Eh, pues, más que nada, creo que fue un ejercicio muy, muy valioso. Eh, fue uno de los primeros ejercicios que, que realizamos nosotros aquí. Y con, con lo de los sensores ya en lo personal, pues, salíamos más a campo. Creo que fue, eh, pues, una experiencia muy, muy enriquecedora, donde también nos dimos cuenta de todas las áreas de oportunidad que podemos todavía tener. Y de las áreas de oportunidad que se encuentran también al, al, al trabajar con, con este tipo de, 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 de sensores. Que, si bien no son, este, equipos de referencia, como los sistemas de monitoreo, sí nos dan cierto volumen de datos que nos pueden funcionar para complementar a lo que ya están midiendo en fin las, las situaciones. En fin, creo que desde mi punto de vista, las únicas áreas de oportunidad serían, tal vez, a, vaya, que, que tal vez los equipos pudieran tener una conexión más, más fácil, eh, para evitar precisamente lo de ir a, a quitarla, a sacar la información, eh, vía manual. Creo que por ahí, por los premuras y eso no, no pudimos establecer bien las señales de, de, de 4G para que el envío de datos, eh, pero creo que eso sería como la única, la única área de mejora de ahí. Claro que también está a lo mejor después checar de nuevos puntos focales para la instalación de nuevos sensores. Entonces, que eso también nos está dando a nosotros una pauta como para reconocer ciertos corredores de ciertas zonas en donde podemos implementar a su vez sensores a futuro, eh, que nos puedan ayudar a, a seguir midiendo o a seguir viendo lo de, lo de la calidad del aire. Eh, en cuanto a la cuestión de los, de las caminatas y de los sensores, eh, personales, también creo que fue una experiencia muy enriquecedora en donde también nos dimos cuenta de, eh, de que pueden cambiar las mediciones con, con detalles mínimos que se ven a nivel de calle, por ejemplo, a lo mejor un camión de basura que esté parado o, o un edificio nuevo que se esté construyendo a un lado donde estamos caminando, si nos marcaban ciertos costos que pudimos relacionarnos con este tipo de actividades, que comúnmente, eh, si no vas a nivel de piso, si no vas a estar cerca de calle, eh, no los puedes ver, o no los puedes ver tan representativos, ya de forma aterrizada. Sí, de acuerdo. Sí, una disculpa por el ruido, eh, pero es que ando ahorita. Sí, sí, entiendo que, que tuviste una emergencia y que, pues, ahorita lo tomaste, pero muchísimas gracias por tus comentarios. Sí, efectivamente, no nos fue posible conectar directamente la descarga de datos a la, a la, a la nube. Eso es algo que evidentemente se tiene que resolver. Pero, pero bueno, este, pues sí, la verdad es que al utilizar este tipo de equipos, eh, tú te puedes dar cuenta en ese momento si cerca de ti hay una fuente emisora importante, la, la, los vehículos, el escape de los vehículos. Entonces, creo que eso nos sirve muchísimo para, eh, pues, darnos cuenta cómo en las calles, pues, estamos expuestos a diferentes fuentes de emisiones, ¿no? Muchas gracias, Mario. Este, te agradezco mucho la participación. Al contrario, les agradezco a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Eh, hasta luego. Eh, me, me comentan que hay algunas, eh, 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 preguntas en el chat. No sé si alguna de las colegas nos puede ayudar a hacer un resumen. Ah, bueno. Estoy leyendo una aquí que dice, ¿cuál será la aplicación práctica de los resultados? Eh, pues, como hemos estado comentando, estos, eh, resultados, pues, se van a compartir con un, con mayor detalle, eh, sobre todo para empujar lo que ya se había comentado. Estas áreas, por ejemplo, de, 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 de bajas emisiones en las zonas centros, las que pueden servir también para peatonal, peatonal, peatonalizar áreas centrales, ¿no? Como se ha hecho en la Ciudad de México y tener estos espacios en donde se restringe la, el, el paso de los vehículos para reducir, para reducir, por ejemplo, la exposición por estas fuentes. Entonces, eh, y bueno, pues, también, eh, también, eh, creo que en el caso, de hecho, del, del siguiente panel de, de autoridades, creo que también nos pueden dar mucho más detalle de qué se podría hacer con esta información en estas ciudades. Eh, no sé si, creo que por ahí. Sí, adelante. Hay algunas preguntas con respecto a, a la calibración, a las diferencias con respecto a estaciones de referencia. Si bien eso a lo mejor se puede ver después en el reporte, no sé si quisieras comentar muy brevemente que sí se hizo la calibración, se hizo la intercambiación. Sí, sí, eh, aunque, eh, no lo comenté, eh, se hizo una calibración de la información, eh, se colocaron los, los, eh, sensores, eh, un tiempo determinado en, eh, en las estaciones de monitoreo, eh, en el caso de Guadalajara tuvimos un poquito más de tiempo para colocar esos, eh, esos microsensores en la estación centro. En, recuerdo que en la, en el caso de León, eh, es, el número de días es un poco menor, pero también se hizo esa colocación de datos y en ese caso, esa colocación, perdón, de sensores, y en ese caso se hizo, se hizo, se hizo, se hizo en dos estaciones, en la estación CISEC y en la estación Facultad de Medicina, y con esta información, eh, eh, se llevaron a cabo las calibraciones que de hecho llevaron a cabo, eh, el personal del doctor Arvin. Eh, eh, utilizando diferentes estadísticos de desviación y las, y las, eh, procedimientos que ellos utilizan para hacer esta calibración. En cuanto a las diferencias entre, eh, en las estaciones de monitoreo y lo, y las, y los datos que, que, que se reportan a nivel de calle, pues, lo que podemos decir, eh, eh, que también lo comenté, eh, rápidamente, fue que, es que, eh, lo que estamos reportando a nivel de calle, pues, es la exposición, la exposición personal de las personas que hacen recorridos, que transitan por esas zonas, y que, pues, están muy influenciadas por las fuentes, eh, eh, emisoras. O sea, la cercanía a las fuentes emisoras es, 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 las distancias son muy, muy, muy pequeñas, muy cortas. Entonces, en, en el caso, eh, a diferencia de las estaciones de monitoreo, las estaciones de monitoreo regularmente se, se deben o se deberían, eh, em, este, instalar en lugares en donde la, la distancia a las principales fuentes de emisión de las ciudades es relativamente, sea relativamente, eh, a una distancia mayor, debido a que, eh, lo que nosotros queremos, eh, registrar en estas estaciones es la combinación de las, eh, fuentes de emisión, eh, que, pues, se mezclan en la atmósfera, y lo que queremos saber es, en ese, en ese, en ese, en los objetivos de las estaciones es saber la exposición general de la población. Entonces, eh, la relación tiene que ver, eh, básicamente es que anteriormente, la, la, los valores de exposición, eh, para los, por ejemplo, para los, eh, estudios epidemiológicos, se, se utilizaban o se usan, muchos estudios se hicieron a partir de las, de las, de las estaciones de monitoreo, y es, y esto es una, una aproximación a lo que está respirando la población, pero cuando ya tenemos este tipo de sensores, sí podemos ver exactamente qué está, eh, eh, respirando la población y las diferentes magnitudes a la, a las que está expuesta en calle, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí, ahí hace falta un mayor uso de este tipo de, de sensores para entonces empezar a generar estas funciones de exposición-respuesta que el doctor Arvin comentó en los estudios epidemiológicos para poder ir teniendo estas relaciones y conocer, eh, de manera cuantitativa los impactos. Perdón, creo que ya me extendí mucho, pero. So, Hay una pregunta, nada más breve, creo que sí vamos ya con muy poco tiempo, pero nada más comentar, eh, hay una pregunta que hacen al, con respecto a la disponibilidad de los equipos, no son equipos comerciales, pero a lo mejor el doctor Arvin quisiera comentar algo. Eh, creo que sí se la tradujeron, que sí hay, que sí los equipos están disponibles comercialmente. Adelante. Hello, I think, yes, the answer, the short answer is yes. I think we'll be able to make these devices available to people in the future, starting from January of next year. There is a plan for commercializing this, which is in an advanced stage and together with software to upload all the data and all the analysis and provide you with actionable information. So, this is targeted at, um, people who wish to do research in this area, or for, for the, uh, municipalities, right, the local government in charge of air quality, so that could help with their decision-making. So, this is data for, to help decision-making as a package is now going to be available very soon. Excelente. Muchas gracias, doctora Arvin. Bueno, pues, por el tiempo, eh, damos paso, entonces, al panel de autoridades. Eh, yo le pediría a Stephanie que, pues, nos comente esto que también se estaba preguntando en los, en el chat, de qué posibles, eh, aplicaciones podrían tener estos resultados en, en, en las, en los programas, en las acciones que están llevando a cabo. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, creo que uno de los aspectos, eh, más relevantes que se logran en este tipo de ejercicios es el de poder visibilizar mejor esta problemática en muchas ocasiones los resultados de la comunicación del estado de la calidad del aire, pues, suelen ser limitados desde gobierno y esto, pues, va delgado de factores como, pues, a veces la poca promoción de las plataformas de comunicación o también la, eh, la limitación presupuestal ligada a la pues, pues, mayormente al destino del recurso y que va, pues, más a la operación de las redes de monitoreo, pero no a la difusión de sus resultados y esto, pues, viene a limitar en muchas ocasiones a que como ciudadanos contemos con información, eh, o no contemos más bien con información oportuna ante situaciones de mala calidad del aire. Sin embargo, creo que al, al acercar a las personas a participar en este tipo de ejercicios y que tengan la posibilidad de conocer lo que respiran mientras caminan por la calle o realizan sus actividades cotidianas, pues, creo que también puede cambiar mucho la percepción que tenemos del problema y por lo tanto, pues, también permite involucrar más, más a la población en el entendimiento y la toma de decisiones, pues, ante este, este grave problema que tenemos. Y, eh, creo que también otro de los aspectos más relevantes de este tipo de iniciativas y que definitivamente, pues, celebro el, el interés y liderazgo para hacerlo tanto el colectivo ecologista de Jalisco, que, pues, sabemos que es una institución que ha trabajado arduamente en el estado por hacer visible y participar activamente en la búsqueda de, pues, de soluciones y atención también a la problemática ambiental y particularmente de, de este tema de calidad del aire, así como, pues, a WRI al hacer este acercamiento y vinculación también de instituciones tanto no gubernamentales y gubernamentales con investigadores, ¿no? Para que esto fuese posible. Y, bueno, pues, también que estos ejercicios tienen la virtud de poder identificar zonas críticas por exposición a contaminantes atmosféricos. Ya hablaba un poquito, Tania, de este tema y creo que con ello, pues, también se puede definir estos sitios prioritarios para mejorar tanto el análisis como la comprensión de la problemática y, sobre todo, poder definir con un mejor soporte técnico las intervenciones que permitan reducir este riesgo y reaccionar mejor. Creo que también, si bien el uso de estos dispositivos tiene sus limitaciones técnicas y que ya también se mencionó un poco de ello, pues, permite también generar una idea mucho más clara de donde estamos teniendo una situación de exposición alta a la contaminación y, pues, también aquí se tuvo, o sea, creo que es importante resaltar que se tuvo esta posibilidad de hacer el comparativo de desempeño de todos los sensores de todos los sensores que el doctor Arvin, pues, este, pudo facilitar a WRI versus una estación de monitoreo atmosférico del estado, pues, de la cual también contamos en su momento con información de su desempeño y calibraciones que, bueno, permitió ya que Tania pudiera hacer este comparativo que comparaba y presentar, pues, esta, esta información. Y, bueno, pues, creo ya, este, un poco también para finalizar que esto, pues, también fortalece mucho el discurso de dependencias como la nuestra en temas de calidad del aire, ya que también, pues, este ejercicio y la presentación de resultados de instituciones específicas, como es, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad o la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Transporte, pues, ya contarán con mejores elementos técnicos para definir cuáles calles pueden ser, por ejemplo, más adecuadas. para convertirlas en zonas 30. En su momento, cuando platicábamos también con Tania sobre el tema de las rutas para recorrer, este, a pie, pues, te hablaba de estas calles donde comúnmente circulan ciclistas y también transporte público y también tienen esta característica de ser preferentes para bicicletas, ¿no? Hay zonas también donde pasa con mucha frecuencia de transporte público, pero también comparte transporte eléctrico, no solamente a diésel, ¿no? Entonces, poder observar estas diferencias fue interesante ya en los mapas que mostraba ahí, Tania, pues, se puede ver cómo en estas calles que tienen preferencias ciclistas, tenemos unos índices de contaminación más altos que en otras y esto, pues, permitirá reconfigurar este tipo de actividades. Y, bueno, pues, creo que también visualizar mucho mejor el territorio para hacer de manera más adecuada y reducir la exposición será algo muy valioso. También, pues, este estudio tiene una utilidad muy grande para nosotros. Estamos haciendo un análisis ya desde hace algunos meses para poder empezar a generar un sistema de predictivo y de modelación, que sabemos que es un ejercicio que va a llevar muchas etapas, pero justamente en la zona centro, que es donde se trabajó con este proyecto, estamos también utilizándolo de referencia para la colocación también de sensores, tanto semifijos como móviles en vehículos que dan servicio público. Entonces, podemos también robustecer y afinar mejor el análisis que se llega a hacer ya utilizando, pues, programas más especializados como el WRF, como comentaba, y otras herramientas. Sin embargo, pues, esto abona muchísimo en estos ejercicios. Y, bueno, yo nada más, pues, quisiera sí reconocer el esfuerzo de todos los que participaron todos los días haciendo los recorridos, a mis compañeros también que estuvieron ahí poniendo parte de su tiempo y recursos y que, pues, permitieron que esto fuera posible. Y creo que es bien necesario que podamos ir replicando estos ejercicios para también fomentar este interés que necesitamos despertar en nuestras ciudades y en la gente para atender este reto. Creo que no tenemos la misma conciencia respecto a la problemática de calidad del aire en lugares como Guadalajara, a pesar de que sabemos que es un problema, pero no se percibe como, por ejemplo, cuando está uno en el centro del país, que todas las personas saben que esto es un problema y que tenemos que atenderlo. Creo que necesitamos fomentarlo mucho más. Entonces, pues, nosotros gustosos de participar en estos ejercicios y, pues, esperamos poder seguir colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Sí, indudablemente la participación de todos fue determinante para poder hacer estos ejercicios. Y, bueno, pues, también tenemos la participación de Juan Manuel, quien él es la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. Él proporcionó, bueno, nos proporcionaron los datos para poder hacer las calibraciones. Adelante. Juan Manuel, perdón. Sí, muchas gracias, Tania. Primeramente, buenas tardes a todos y quisiera agradecer la invitación. Siempre ha sido un gusto colaborar con el WRI, con la doctora Beatriz, y en esta ocasión con el doctor Arvin y la Universidad de Edimburgo. Y, bueno, comentar que como autoridades ambientales, bueno, sin duda esta experiencia ha sido enriquecedora para todo el gobierno del estado de Guanajuato, y que esta investigación nos ha brindado mucha información valiosa sobre la dinámica de contaminación que se está presentando alrededor de nuestras estaciones. Como si bien ya lo han comentado, por el diseño que tienen las estaciones de monitoreo, pues, bueno, tradicionalmente nos presentan una muestra representativa de las concentraciones a las que está expuesta la población en una zona. Pero, bueno, con estas, con estas investigaciones que se están realizando y el tema de los microsensores, sumado a los recorridos que se hicieron, pues, bueno, permite conocer, digamos, así otros matices de cómo se está presentando la contaminación a diferentes niveles de exposición a la población. En una malla, yo lo diría, de mayor detalle, ¿no? Permite ver más cosas que antes no se podían con las estaciones tradicionales. Y, bueno, esto nos permite ayudar a la identificación de puntos de tensión prioritaria, como lo comentaban también en el caso de Guadalajara. Y nosotros consideramos estos resultados que se han presentado relevantes en el fortalecimiento de las acciones que ya hacemos para mejorar la calidad del aire, como la detección oportuna de fuentes, llamémoslo por ejemplo quemas urbanas, o fuentes puntuales de contaminación que probablemente no hayan sido identificadas. Y, muy importante, también sirve como información de soporte y apoyo en la implementación de zonas de bajas emisiones, como se le llama, no son zonas de aire limpio. Nosotros estamos implementando una en el municipio de León, con apoyo, obviamente, de las autoridades municipales, y cuyo objetivo principal es la protección de la salud de la población más vulnerable, basado principalmente en la reducción de control de las fuentes. Entonces, estos ejercicios resultan ser vitales para identificar fuentes que probablemente antes no estaban identificadas. Otra parte importante que vemos también es que fortalece la regulación y fortalece la vigilancia continua. Y nos daría pie, bueno, lo vemos como un potencial para que tal vez en un futuro también sirva como medio de regulación para fuentes puntuales. Es decir, que las fuentes industriales, por ejemplo, estuvieran obligadas a contar con este tipo de sensores a nivel perimetral, que pudiera dar información de cuál es su contribución como fuentes puntuales en su entorno, ¿verdad?, en la sociedad. Y, bueno, finalmente, como también ya lo comentaron, vemos un potencial muy interesante con estos resultados para fortalecer la socialización del problema ambiental de calidad del aire. Es un problema que casi no se ve, casi no se habla, ¿verdad? Nosotros que en el medio, pues bueno, sí estamos muy enterados, pero la población en general muchas veces es ajena al problema. Y ejercicios como estos permiten principalmente que la gente se entere de la problemática ambiental, que se entere de lo que está respirando y que se entere que es un problema también de salud, que esté expuesta a contaminantes y que muchas veces también es parte de este problema. Entonces, estos ejercicios se nos hacen muy interesantes también en este sentido de la socialización del problema ambiental y principalmente también para que la sociedad esté consciente que tiene que tomar un papel protagónico en este tema y no solo expectante, ¿verdad?, muchos de los que estaban en, bueno, en este ejercicio que hizo caminando y en bicicleta, pues bueno, también la sociedad participa en esas actividades, ¿verdad?, pero pues también tiene vehículos. Entonces, es importante que la sociedad tenga ese conocimiento y que sepa, pues, que también sus acciones contribuyen con la contaminación. Y a grandes rasgos es mi comentario, Tania. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por los comentarios. La verdad, muy, este, muy, nos sirven mucho, ¿no?, para poder saber cómo se puede utilizar esta información. Y efectivamente, una de las intenciones es justamente esta concientización de la población del problema. Bueno, pues, a continuación tenemos a Daniel Betancourt del Ayuntamiento de León. Adelante, Daniel, con tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primeramente, un agradecimiento también, este, por considerarnos también para hacer esta prueba. A nombre de la bióloga, la directora, este, de aquí de Medio Ambiente de León, que no puede estar con nosotros, María del Carmen Mejía, este, pero igual les hace extensivo el agradecimiento. Y, este, hablando ya en sí del tema, este, ¿cómo podemos aplicar estos resultados? Digo, igualmente, como comentan los compañeros, es un ejercicio, fue un ejercicio muy, muy enriquecedor, muy de conocimiento también, ¿no?, de información que nosotros no teníamos contemplado, ¿no?, el ver a cierto nivel ya, vamos, a nivel urbano, caminando el grado de concentración de contaminantes a los que estamos expuestos. Este, este, lo que estamos viendo, que es una información valiosísima que nos va a abonar bastante en tema para podernos enfocar también, priorizar e incluso reforzar los programas o acciones que ya tenemos también algunos y poder implementar algunos nuevos. Por ejemplo, también ahí comentaba Juan Manuel el tema de la zona baja en emisiones, ¿no?, que es algo que ahí estamos, este, trabajando de manera colaborativa para ver, este, su manera de implementación, ¿no?, acciones también, por ejemplo, incluso en el momento de estar haciendo el ejercicio, la prueba piloto, nos topamos, por ejemplo, dentro de la ruta, había una calle que precisamente estaban pavimentando por parte de la Dirección de Obras Públicas de aquí de León. Entonces, dentro del recorrido vimos que también son, son un lugar donde se viola el incremento de, del contaminante ahí, ¿no?, por la cuestión de las partículas, este, de polvo, donde inmediatamente, pues, sí fue ver el tema de cómo mitigar, hacer, incluso inmediatamente con su ingresión con obra pública a los contratistas en el tema de cómo poder mitigar esa parte, ¿no?, o sea, desde ese instante ya vemos, este, la importancia de este, de este trabajo, y a su vez también, para otros en temas directamente de, de calidad de la área, como el tema de acciones que ya llevamos como el, ¿cómo se llama lo que es el comité de contingencias, que son acciones ya reactivas, y otras acciones que incluso si no son ciertamente directamente como tema de calidad, pero sí están involucradas, ¿no?, como el tema de la reforestación, que nos van a abonar bastante para poder ser información de insumo, de base de datos, para poder hacer nuestras planeaciones de reforestación, dónde plurizar, dónde hacer nuestras acciones estratégicas, incluso el tema de, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de mejoramiento de suelos, el cual también nos abona bastante, porque vemos que, el mejoramiento de suelos, que normalmente no veíamos, es que necesitamos tener un buen suelo, que, que otros estudios nos arrojaron que tenemos suelo muy compactado y con lo mismo, el árbol no está haciendo su funcionamiento correcto, ¿no?, de, de captura. No hay ese, incluso, ya no lo está haciendo correctamente, porque precisamente ya el suelo está muy compacto y tenemos que meterle a, que tenga nutrientes para poder, que ese arbolado haga su función y que a su vez, nos repercute, ¿no?, en mejoramiento de la calidad del aire. Entonces, son varias acciones que directamente o indirectamente nos abonan precisamente este tipo de, de, de proyectos, acciones, para poder reforzar, justificar e impulsar, este, estos esquemas, estos proyectos, ¿no? A su vez, también, como menciona Juan Manuel, el tema de la socialización, concientización, que incluso, este, con nosotros, como comentaba al principio, no, no veíamos el grado de importancia, el grado de, de, de exposición al que estamos, ¿no? Entonces, es muy importante también poder darle a conocer a la ciudadanía este tipo de, de, de riesgo, ¿no?, y que a su vez, como mencionaba al principio de la presentación, a todo lo que repercute, ¿no?, en, en cuestiones de salud. Entonces, principalmente, si vemos un gran potencial, este, que podemos, este, aplicar aquí en el, a nivel municipal. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Y, esa es justamente la idea de, de todo este proceso, poder generar información para que se pueda utilizar en la toma de decisiones. Ya nada más nos queda un minuto. Yo, ya nada más quisiera, pues, agradecerles a todos su presencia en esta, en este webinario. Como pueden ver, pues, este proceso de ciencia participativa tiene, tiene grandes, grandes, oportunidades, sobre todo, para que se pueda replicar en otras ciudades. Y, bueno, pues, tiene grandes beneficios, como ustedes lo ven. También tiene retos, pero creo que los beneficios son, son mayores que, que los retos asociados. Y, pues, también quiero aprovechar este espacio, como, como dijo esta, Fanny, para agradecerles a todos los involucrados. Me parece que tenemos una serie de slides en las que, las siguientes, las siguientes, por favor, en las que, bueno, pues, aquí pueden ver todas las personas que estuvieron participando en estas campañas, que fueron muchísimas. Y, bueno, pues, lo que les he estado diciendo en nuestras sesiones que hemos tenido es que, bueno, pues, se oye a cliché, pero si, si ellos no hubieran participado, si no se hubiera participado, si no hubieran dado su tiempo, los recursos en especie, la participación de todos, pues, no hubiéramos tenido esta, estos maravillosos resultados y esta maravillosa experiencia con todos. Me parece que ya les compartieron por el chat que va a estar disponible la grabación. Y, bueno, les decía también que todos los detalles técnicos se van a poder consultar en una publicación que estamos trabajando en WR México. Y, bueno, pues, no me restan bien volverles a comentar que muchas gracias y, pues, que tengan muy buena tarde. Tania, creo que podemos pedir a los participantes si encienden sus cámaras para poder tomar una imagen. Por favor, todos los que sigan por ahí para poder tomar una imagen. Gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y, bueno, pues, buena tarde. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Thank you very much for that. That was excellent for your translation as well. Thank you. Gracias, doctora Rín. Gracias, doctora Rín. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.